Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Está dirigida para los comerciantes de la calle Tercera para que estén atentos a nuestras visitas. Vamos e iniciamos un proceso de sensibilización local por local para enseñarles el tema del manejo de residuos sólidos, aprovechables y que los entreguen responsablemente dentro de una ruta comercial que existe. Dentro de esta ruta vinculamos a dos mujeres, madres cabeza de hogar, que son las encargadas de hacer la separación y la comercialización para que ellas tengan un recurso económico para sus familias. Ya tenemos la evidencia de la calle Cuarta con todos los locales y posteriormente estamos dentro de la calle Tercera. Recuerden, un beneficio importante para los comerciantes es que podrán tener la reducción de la tarifa de aseo si realizan esta actividad responsablemente.